Otra información, habitantes de la comunidad Villa de Jesús protestaron denunciando que el interior de un centro comercial ubicado en el centro de Soya Pango se convertirá en centro de cuarentena. Aseguran que empleados de gobierno han llevado equipamiento a este lugar y eso les preocupa. Que tienen que buscar un lugar adecuado, un lugar que sea sano, un lugar que dé las condiciones para poderlo poner. No, que aquí los vinieron a poner y aquí no hay condiciones para poner eso. Nosotros tenemos justamente un pasaje donde nosotros vivimos, hay bastantes niños, ancianos, en los que pueden salir afectados. Si bien es cierto, van a entrar y van a salir personas que están acudiendo a las personas que van a traer. Lo que nosotros queremos evitar y pedimos directamente al gobierno que puedan llevar otro centro de contención directamente alejado del pueblo de Soya Pango para no infectarnos directamente acá. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, descartó que en ese lugar se esté construyendo un centro de contención. Gracias. Gracias. Gracias.